B.J. Rubén Filoria A veces, a veces sin comer y siempre sin dormir La bohemia, la bohemia era el amor, felicidad La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra herida Debajo de un quinquen, la mesa del café feliz nos reuní Hablando sin cesar, soñando con llegar La gloria a conseguir, y cuando a tu pintora Llamo a un comprador y un lienzo de bendiga Soñamos gritar, comer y pasear, alegres por París La bohemia, la bohemia era pura, te vi y te amé La bohemia, la bohemia yo junto a ti triunfar podré Papalitea, papalitea, vengo la bohemia El día vos a luz, a luz, a guventud y nada en los bolsillos Con frío y con carbón, el mismo buen humor Bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual Con la plaza al final, hacíamos castillo Y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer La bohemia, la bohemia era mirar el amanecer La bohemia, la bohemia era soñar con un querer Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiando Las cosas ya no están, ni suben al desamoradas de pasión Soñando como ayer ronde por mi taller y ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión Hoy la bohemia, la bohemia que yo viví su luz perdió Hoy la bohemia, la bohemia era una flor y al fin murió Hoy la bohemia, la bohemia que yo viví su luz perdió La bohemia, la bohemia era una flor y al fin murió Hoy la bohemia es una flor y al fin murió Hoy la bohemia, la bohemia era unha molió Hoy la bohemia, la bohemia era una flor y al fin murió Lebría, la bohemia era unhaенный Hoy la bohemia era unha unha señal que olvidó